hola qué tal amigos bienvenidos al canal mi nombre es carely y como ustedes están viendo en pantalla les estoy grabando plata artesanal nacional y bueno de importación esta vez en este vídeo no aparece pero todo lo que mostramos es plata nacional y bueno les quiero comentar un poquito esta es la tienda de joyería de 925 es una tienda especialista en manejar pura plata y bueno aquí en pantalla me está apareciendo la dirección 16 de septiembre 79 en el despacho 414 en el cuarto piso esto en el centro de la ciudad de méxico ustedes salen del metro y bueno caminan que será unos cinco minutitos seis y bueno inmediatamente van a llegar aquí a esta sucursal y bueno también cuenta con otras sucursales y se las voy a dejar en la caja de información la dirección esa también está a cinco minutos del zócalo esa es a espaldarse palacio nacional y bueno pues la dirección ahí se las dejo junto con sus redes sociales y los links directos para que ustedes vayan a seguirlos los horarios de atención que se manejan en esta sucursal en esta son de los horarios de atención son de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado los domingos también atienden en esta tienda solamente en esta sucursal de 16 de septiembre los domingos son de 10 de la mañana a 4 30 de la tarde entra el último cliente para que cierren a las 5 de la tarde lo en los teléfonos que están apareciendo a continuación que están aquí en pantalla es para que tú puedas concretar una cita para que puedas tener una videollamada y hacer una compra virtual esto quiere decir que bueno no se maneja catálogo porque la mercancía rota frecuentemente y bueno pues se agota súper rápido y bueno pues entonces con tu videollamada tú puedes comprar te hacen el recorrido de lo que tú quieres ver lo que tú quieres ver te lo van mostrando en el momento tienen envíos nacionales internacionales a eeuu canadá y centroamérica se aceptan sólo pagos en efectivo amigos sólo pagos en efectivo y bueno les comento un poquito de lo que estamos viendo todo esto es artesanal lo de las piezas que hemos visto ahorita que vienen saturadas en cristal bueno pues esas piezas están elaboradas a mano también se maneja plata nacional o sea que se fabrica en nuestro país y también hay de importación ahí también tienen algunas piezas esta vez no me tocó grabar ese tipo de materiales ese tipo de piezas pero les garantizo que aquí van a encontrar prendas italianas súper súper preciosas y bueno aquí se manejan los descuentos por monto aquí en pantalla en su lado superior izquierdo les están apareciendo los descuentos disponibles desde el mes de junio a partir de sus compras de mil pesos se les va a hacer el 15 por ciento de descuento a partir de 2000 el 20 por ciento de descuento y a partir de 3000 el 25 por ciento de descuento también se maneja etiqueta naranja como es la que se está viendo a continuación todo lo que vean con esa etiqueta naranja quiere decir que se maneja los el descuento de menudeo bueno el pago por menudeo por una pieza por al por mayoreo y por alto mayoreo aquí en las espaldas por ejemplo de de esta etiqueta ahí vienen los precios realmente no son nada elevados no son nada caros son piezas auténticas de plata miren esta joya preciosa este es un nuevo modelo que llegó de zapatillas y como ustedes vieron vienen diferentes modelos muy muy bonitos y bueno amigos pues aquí los dejo con el recorrido para que ustedes vean las bellezas que llegaron llegaron encapsulados como estos que están aquí hay muchas piezas de encapsulado hay pequeños dijes pequeños hay dijes más grandes como los que estamos viendo a continuación este rojo fue de mis favoritos me encantan los corazones y bueno pues aquí llegaron muchas piezas muy bonitas encapsuladas este también es nuevo son corazones con imágenes de la virgen imágenes religiosas y bueno esto también son de las nuevas piezas y bueno también traen micro perla también es todo esto es elaborado a mano y bien ya viendo esto también hay gargantillas de diferentes figuras como vemos la sandía búhos cruces el aguacate corazones el ojo turco esas son gargantillas de semanarios también llegaron estas que vienen también como esta piedrita que se llama pirita esta también es una piedra metálica súper bonita y también llegaron con cuarzos para que ustedes puedan verlas hay con cuarzos de hecho las señoritas en durante el vídeo si nota van a notar este ella trae esta esta piedra y se le ve preciosa y bueno pues a continuación vamos a empezar este recorrido en esta tienda para que vean las novedades que llegaron y bien amigos para el inicio de este vídeo y el apoyo y descripción de estos productos nos va a apoyar la señorita eva hola eva cómo estás bien bien aquí mira pues mostrándoles toda la gran variedad de en esta ocasión que les vamos a mostrar todo lo nuevo que nos llegó ahorita vamos a mostrarles lo que es el dije que ya tenemos dije exacto las charolas de dije bueno estos son algunos modelos que les vamos a mostrar que han llegado aquí a tienda y bueno cuéntame con cuáles vamos a iniciar pues mira en esta ocasión nos llegó el árbol de la vida está muy bonito bellísimo bien detallado tiene buen tamaño y si como dices vienen marcadas todas las hojitas la verdad es que está muy bonito se tiene un costo de 99 pesos comentábamos los descuentos de junio están bastante bastante bueno aquí en pantalla están apareciendo los descuentos y si ustedes hacen una compra de arriba de tres mil pesos con su 25 de descuento lo van a pagar únicamente en 74.50 este de árbol de árbol de árbol de árbol sí los árboles sí quican mucho así es este esos árbolitos de la vida siempre nos han pedido bastante la verdad es que tienen que venir ya porque están volando todo se acaba súper rapidísimo si mira también nos llegó este el dije el corazoncito en color y con circonia blanca es precioso y brillan bien bonito y aparte viene como doble mira o sea como abultadito no viene así plano es este es plata nacional plata nacional así es con en circonia de colores y en circonia blanca este este dije tiene un costo de 147 pesos 147 de mayoreo con su descuento de una compra de arriba de 3 mil pesos les va a quedar en 110.50 110.000 que bellísimos están el rango el rosa y además pues ahora tienen que aprovechar esta oportunidad porque normalmente no tenemos descuentos tan altos si es verdad pues tienen que aprovechar si quieren invertir si quieren abrir su negocio los que todavía no se animan a venir a conocernos aquí los esperamos en esta ocasión estamos en la sucursal de 16 de septiembre creo que tenemos otra sucursal vean nada más ese detalle está súper definido muy bonito muy bien hecho la serpiente que no pasa de moda no pasa de moda es simple la piden y eso también lo manejamos en anillo en cristal etc ahora nos llegaron en dije con el corazoncito este tiene un costo de 95 pesos en una compra por ejemplo si hacen una inversión de 2 mil pesos con su 20% les va a quedar en 76 pesos 76 pesos este hermoso dije de corazón y serpiente con las que ahorita bueno las circonias de colores de este lado tenemos estas libélulas que ya regresamos no me digas amo las libélulas es bellísima en esta ocasión pues nada más llegaron en color blanco pero están muy bonitas estas tienen un costo de 89 pesos en una compra de arriba de 3 mil pesos la van a pagar únicamente en 67 pesos 67 pesos y libélulas son de la suerte cabe resaltar así es muy bien tenemos también de este lado los gatitos amo los gatos si verdad yo y muchas personas son de los más vendidos si la verdad es que nos piden bastante los gatos y está súper bien detallado este bonito y les voy a mostrar otro en otro tamaño ay ese es bellísimo que nos llevó mira que bonito ándale ahí viene otro más pequeñito pequeñito y los dos los tenemos en blanco y en colores en colores ahí están ahí tenemos para todos los gustos siempre aquí en de 9.25 si les gusta algo más discreto más pequeñito o pues si les gusta un poquito más grande lucirlo un poquito más también lo tenemos y lo mejor de todo pues obviamente es el precio siempre somos los mejores en precio este el gatito grande tiene un costo de 107 pesos de precio de mayoreo si ustedes hacen una compra en este mes de junio de arriba de 3 mil pesos se van a llevar el 25 de descuento y les va a costar únicamente en 80 pesos con 50 centavos el grande imagínate el chiquito ahorita les vamos a decir el chiquito ya me va a salir regalado prácticamente casi casi verdad bueno pues igual con el descuento ya se llevan un poquito más de el descuento si hay que aprovecharlos ese tiene un costo de 61 pesos si ustedes hacen una compra en este mes de junio de arriba de 3 mil pesos únicamente lo van a pagar no la verdad es que si casi casi está regalado Karen en 46 pesos ves te digo aparte que te llevas un buen margen de ganancia así es porque si le puedes subir cuánto hasta el doble hasta el doble y un poquito más la verdad es que somos los mejores aquí en en precios sí de verdad y también en calidad les quiero enseñar este corazoncito ya saben que yo soy bien romántica ay precioso pues mira este corazón y adentro más corazones o sea no es romántico es lo que le sigue de romántico es divino ajá es súper bonito este tiene un costo de 100 pesos si ustedes hacen una compra por ejemplo de 1.500 pesos para iniciar este su negocio pues aún así les va a alcanzar porque únicamente lo van a pagar en 85 pesos y este mismo dije si ustedes hacen una compra de 3 mil pesos lo van a pagar en 75 pesos súper preciosos ven ven que está buenísimo cómo ves está súper bonito y bien bonito solamente este está en piedrita blanca ¿verdad? este nada más llegó en blanco ok y este corazoncito al corazón con infinito con infinito mira qué bonito está ese corazoncito tiene un costo de 87 pesos de mayoreo y con un descuento del 20% si cobran 2 mil pesos o más les va a quedar en 69.60 este bonito corazón me gusta mucho que resalta como mucho el infinito sí, sí, de plano sí se nota se nota bastante, bastante es bien divino está muy bonito están bien, bien, bien preciosos este corazoncito seguimos con los corazoncitos ay, está bien bonito también es un gatito es lo que exactamente estaba viendo sí, un gatito porque como nos llegaron tantos modelos la verdad no había tenido ni oportunidad de revisar todos pero eso está muy bonito tiene un costo de 55 pesos con un descuento del 20% les quedaría en 44 pesos si ustedes hacen una compra mayor a 3 mil lo pagarían en 60 no, verdad déjame chocar porque si, no, vamos a ver 41.50 no, hombre si hacen una compra mayor a 3 mil muy económico la verdad muy económico y todo es plata ley 925 eso cabe aclararlo las garantías de pronto sobre las garantías sí, bueno, tenemos garantía en lo que es defecto de fabricación sí, bueno, hay cambios y bueno, hay cambios únicamente en lo que es el anillo por número sí, así es, pero tienen un mes para venir con su notita si es que alguna pieza les salió mal en cuanto al brocho no, este, más que nada miren nada más, qué cosa tan bellísima miren nada más, qué cosa tan bellísima aquí tenemos este para caballero mira qué bonito se ve este, si ustedes hacen una compra de 3 mil, arriba de 3 mil pesos, les va a quedar en 84 pesos vean nada más y de verdad que el brillo es precioso está súper bonito sí, la cámara la verdad es que a mí me interesa el blanco sí, el blanco sí el de colores pero este, vengan, aprovechen vale la pena que vengan a ver todos todos los vices y pues les comento que también tenemos vices religiosos los religiosos en cuanto a vigencitas también también nos llegaron este bastantes, ¿no? y seguimos manejando lo que es el 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 dije de San Judas de San Benito ay, oye está preciosísimo brilla brilla en buen está muy bonito pero es que tiene un detalle muy, muy padre porque mira, viene como en un poquito sí viene en un poquito y aparte como ¿cómo se le llama? como si estuviera encapsulada ahí el cristalito, ¿no? exacto viene así como adentro y todo pues las zirconias vienen aquí al alrededor sí y la verdad es que está esta está súper bonita está ligerita este la verdad es que está muy padre está en 66 pesos si ustedes hacen una compra de arriba de 3 mil pesos la van a pagar únicamente en en 49.50 no mames está súper el precio y se ve divina divina brilla muy bonito está muy bonita muy económica cuadrado cuadrado que nos han pedido mucho sí esta mira qué bonita está así como el busto ¿no? muy diamantada alrededor y bueno esta no trae zirconias pero aún así brilla muy padre mira está súper bien detallada está muy detallada esa tiene un costo de 98 pesos si hacen una compra de arriba de 3 mil pesos con su 25 de descuento la van a pagar únicamente en 73.50 excelente y así por el estilo llegaron pues bastante medallita este muchas muchas así es y nada más aquí les damos una probadita una probadita y bueno también tenemos pues para todos los gustos si ustedes quieren una un poquito más grande ¿qué te parece esta con este terminado tan padre y es como azucarado embulto es terminado mate sí mira ese colorcito que tiene entonces la ves que brilla muy bonito este está un poquito pues más grande más grande tiene un costo de 330 pesos con 50 centavos y es el momento de que aprovechen y vengan por su 25 de descuento y la van a pagar únicamente en 248 pesos para que se regalen la papa ahora para el día del papá apresúrense a sus compras ok y por aquí también vamos a ver otras así es les vamos a mostrar las crucecitas crucecitas ya nos llegaron los cristos en tubo que les gusta bastante eso es la verdad es que tienen la oportunidad tienen que venir ya porque se están terminando por ejemplo ese está en 144 pesos y como dices ahora pues para el día del padre que más que regalarle algo así tan bonito aprovechando la promoción de junio si ustedes vienen y les hacemos el 25 de descuento arriba de 3 mil pesos les va a costar únicamente el 108 pesos esta 108 ok tenemos de este lado esta crucecita esta crucecita dice rey jesús si se alcanza a ver si mira si se ve súper cierto es rey jesús ajá está muy bonita esa cruz y tiene un costo de 124 pesos y si ustedes hacen una compra de arriba de 3 mil pesos en este mes de junio la van a pagar únicamente en 93 pesos esta está excelente rey jesús grabada con rey jesús tenemos esta crucecita tenemos esto para todos está más estético pues está como ándale si si pero está muy original no si muy diferente nunca había visto algo así yo no aquí lo tenemos para que te digo tenemos para todos los gustos y la verdad es que está súper buen precio en la compra con cristal exactamente trae circonia 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 está en 106 pesos con su descuento del 25% en una compra arriba de 3 mil les va a quedar únicamente en 79 50 uy está súper bonita muy original exacto tienes razón para todo y pues bueno también nos llegaron un poquito más grandes como esta que te parece esta está muy padre igual está sencilla pero llama o sea con mucha la atención las circonias que trae toda la toda la toda el contorno sí también muy bonita esta de qué precio es esta está en 226 pesos pero si ustedes aprovechan este descuentazo del 25% en una compra arriba de 3 mil lo van a pagar únicamente en 169 50 wow y la verdad es que está muy buen a muy buen tamaño sí está excelente y pues en este en esta ocasión en dije nos llegaron bastantes crucecitas tienen que venir a conocernos los que no nos conocen los que ya nos conocen pues tienen que aprovechar porque ya saben que toda nuestra mercancía pues se va volando esta también está súper bonita esta está en 125 pesos con un descuento del 25% les quedaría en 94 pesos está súper bonita y muy buen precio así es y pues les quiero recordar que tenemos además de dije bastantes cositas que en un momento les vamos a mostrar ok y miren amigos ahora esta charola cuéntame Eva qué es lo que estamos viendo mira pues es todo el broquelito que manejamos ya saben que constantemente nos están llegando modelos nuevos tenemos de muchos personajes este es el broquel esmaltado esmaltado estos heladitos en osito si estos son colores y pues tenemos igual personajes mira personajes famosos si lo que es el unicornio la vaquerita este pues los personajes famosos como dices también aquí los planetas de los nuevos este también nos llegó este este sí claro que ahorita ya saben de qué caricatura es así es es correcto acá tenemos este las conciencias en caricatura también ajá del bien y el mal el angelito y el diablito el diablito nos llegó bastante broquelito así grisos por ejemplo estos infinitos les recuerdo que todo lo que es broquel está en en etiqueta naranja y en esta ocasión en este mes también tiene pues un descuento especial que es el de alto mayoreo en la compra de mil pesos ya se llevan este su descuento de alto mayoreo este lo manejamos en tres precios que es medio mayoreo mayoreo y alto mayoreo y alto mayoreo el precio más bajo que es el que ustedes se van a llevar ya con una compra de mil pesos les vamos a dar un ejemplo estos infinitos misos si ustedes vienen y hacen una compra de menos de mil pesos lo pagarían en diecisiete pesos arriba de mil ya se están llevando lo que es el alto mayoreo que son les quedaría en quince pesos únicamente wow las crucecitas ya en una compra arriba de mil pesos la van a pagar únicamente en trece pesos el nudo de bruja que ya ves que está súper de moda también que nos están este ahorita pidiendo bastante solicitan mucho si así es está en diecinueve pesos hombre ya con su con su precio de alto mayoreo en la compra de mil pesos nos llegó este este ojito ojito turco con el corazón es precioso hay diferentes colores también la pedrita del centro traen los ojitos de varios colores y este les quedaría con un precio de alto mayoreo de veintiún pesos lo tenemos en rojo en verde en azul ya ves que también en ojo cruz dicen que cada color si tiene su significado tiene su significado ok no pues la verdad está súper los precios aquí en esmaltado personajes broquerito es de bolita ¿verdad? todos de bolita todos son de bolita y son esmaltados aquí está para que no le lastimen al contestar el teléfono o para las bebés así es pues la verdad es que están súper súper bonito tenemos el arete este de infinito mi favorito este sí es mi favorito este sí me gustó mucho este infinito va a entrar en el descuento del mes ok es decir si se llevan por ejemplo mil pesos tiene un 15% si se llevan dos mil el 20% y si se llevan tres mil pesos es en donde les vamos a aplicar el 25% y les va a quedar súper barato el 53.50 con el descuento del 25% y ese sí es de poste ese es de poste con la mariposita ¿y qué te parecen estas florecitas? ay también están súper bonitas bien románticas también están súper padres también este traen lo que es la mariposita sí de poste ajá y estas maripositas también están en un precio de alto mayoreo en 71 pesos 71 pesitos así es con una compra de 3 mil pesos esperen ahí están les va a quedar en 53.50 53.50 hombre así es están excelentes esos precios de todos los aretitos roqueles y bueno seguimos manejando lo que son los aretitos en zirconia desde el tamaño 1 que son los que vienen más chiquitos esos traen punta para mejorar en el número 1 y los tenemos número 2 3 4 5 hasta el número 10 y estos también son de etiqueta naranja les voy a dar un ejemplo este que es el número 8 si ustedes hacen una compra de arriba de mil pesos ya van a obtener el descuento de alto mayoreo ah muy bien y lo van a pagar únicamente en 25 pesos en 20 así es excelente les quiero comentar que todo este brojelito ya lo tenemos con un muy buen descuentazo está en 14 pesos 14 pesos todo este liso y tenemos bastantes bastantes personajes todavía mira por ejemplo estas calaveritas la piña con lentes está súper poqueta de moda el pinguinito y pues estos panquecitos algunos dicen que es un helado yo digo que sí es un panquecito ajá sí porque si no les gusta por ejemplo el desmaltado aquí lo de color pueden optar por llevarse el liso y les comentaba que este ya está con un súper descuentazo lo van a pagar únicamente en 14 pesos 14 pesitos ya este ya no incluyo otro descuento está súper regalado excelente y miren amigos ahora lo que estamos viendo son aretitos violador y bueno cuéntame de ellos Eva así es pues nos llegaron bastantes modelos en arete violador este del económico tenemos estas florecitas estos también son etiqueta naranja entran con el descuento de etiqueta naranja de este mes que sería arriba de mil pesos ya les estaríamos dando el precio de alta mayoría que es el más bajo llegaron bastantes modelitos esta lunita que te parece está súper bonita las florecitas vienen en diferentes colores ah bien este y vienen en tornasol a lo mejor se alcanza a ver ahí sí sí se aprecia están súper bonitos nos llegaron en bastantes colores en corazones en colibrís en lunas este planeta que también nos están pidiendo bastante se ve súper bonito bien bonito las miñequitas leles ay estas son mis favoritas están preciosas están muy bonitas están bien detalladitas con la forma y bueno mira aquí les queremos mostrar todos los modelitos entonces así rapidísimo les voy a mostrar lo que es esta estrellita nos llevó el nudo de bruja también lo tenemos en el ojo en el ojo turco sí tenemos el colibrí colibrí exacto mira estos corazones qué bonitos ay también se ven divinos tenemos de este lado lo que son las lunas así de este lado los inquinitos bien por acá tenemos el planeta planeta personajes sí la gatita famosa así es los corazones mira nada más qué bonitos también vienen en diferentes colores las miñequitas leles y todavía nos faltan en esta ocasión una vez que nos llegaron bastantes los amigos de la gata famosa se llama Maymelody Maymelody sí estrellas para los que son un poquito más duros calaveritas tenemos las calaveritas de este lado tenemos San Benito de este lado tenemos a la ratoncita la ratona famosa nada más tiene como el contorno sí grababa pero pues sí es la ratona famosa identificamos inmediatamente y el ratón famoso así es y bueno pues tenemos estos ahí está es correcto todos estos aretitos voladores tienen costos diferentes dependiendo bueno del modelo les vamos a dar un ejemplo de los que tenemos aquí por ejemplo lo que es la muñequita Lele de medio mayoreo está en 75 pesos de mayoreo en 72 y de alto mayoreo que es el precio que les vamos a respetar en una compra arriba de mil pesos es en 69 pesos 69 pesos quedaría este el de la muñequita Lele el de planetita está en 75 pesos en 72 en medio mayoreo y en alto mayoreo en 69 igual que las lunitas este también lo que son las florecitas ah parece bueno todos florecitas bueno las florecitas están en 71 68 de medio mayoreo y 65 de alto mayoreo en este caso pues en ese es el precio en el que están más o menos oscilando los nada caros nada elevados no así para un regalo el que está un poquitito más arriba es este corazón porque viene más grandecito ajá sí y está muy muy bonito este por ejemplo tendría un costo de alto mayoreo de 75 pesos yo pienso que también el día del papá este se lo festejan también a las mamás solteras y bueno también les llevan su regalito sí 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 para las que tienen las mamitas que tienen doble función bueno pues también un detallito para ellas para no dejarlo pasar así es doble festejo doble festejo exactamente y también por otro lado tenemos lo que es este que también es arete violador ya es más grande este tenemos en lunas en estrellas lo que es este de bastón mira este se ve muy sencillo así pero la verdad es que puesto se ve súper bonito y a mí sí me gusta se mueve se mueve bastón en espiral en espiral tenemos varios modelitos son como tres o cuatro modelitos diferentes por ejemplo este que viene cerrado hay uno que viene más abierto pero por aquí nos van a pasar mira qué bonito está este además este puesto parece cairel ándale como un cairel y viene facetado sí eso hace que brille ese sí ándale ese sí eso hace carita y este es mi favorito es el socarrete del apretado mira sí está bien bonito y este y el otro más sueltito como un boomerang así es mira ay qué bonitos están o sea hay gusto para todo siempre lo he dicho sí así de 9.25 lo que te guste lo vas a encontrar tenemos el infinito estos también son de mis favoritos están sencillitos también facetado está facetado el corazón y todos estos aretitos entran en su descuento si ustedes hacen una compra de mil pues les vamos a dar el 15 de descuento si hacen una compra de tres mil el 25 por ejemplo estos de lunita este está en 173 pesos si ustedes hacen su compra de arriba de tres mil van a tener el 25 y les va a costar únicamente en 130 pesos 130 pesos órale por ejemplo no sé los infinitos si ustedes hacen una compra de tres mil arriba de tres mil les vamos a dar el 25% y les va a quedar únicamente en 111 112 pesos 112 no es bárbaro entonces ahorita con ese descuentazo tienen que aprovechar invertir un poquito más si tienen la oportunidad porque obviamente van a tener mayor margen de ganancia igual si te gusta ven y cómprate tu tu artito tu para uso personal exactamente y les vamos a respetar el precio de mayoreo desde desde una pieza bien bien amigos vamos a comenzar ahora vamos a ver lo que son anillos diferentes modelitos de anillos amigos aquí ya se los estoy modelando es lo que ustedes van a encontrar aquí en estas charolitas y bueno cuéntame cómo se maneja aquí la numeración y todo bueno les quiero comentar que todo este anillo es ligero está en 41 pesos con descuentos de el 25% si hacen una compra de arriba de 3000 pesos lo van a pagar únicamente en 31 pesos 31 pesos cualquier modelito de esos de estos de ligeros sí todos los que traes son de este ligero por acá tenemos algunos otros mira por ejemplo este es precioso vienen como si fueran tres anillitos sí este también me gusta mucho ay sí también es muy bonito este bueno no me queda estos llegaron en los números más comerciales que esas también por el siete y medio ocho este que son los que más más se venden la nota musical sí la clave de sol ese ese que traes que te cuelga el ligercito de la trocecita aquí está también está muy bonito la línea de la vida la nota musical acá tenemos este este me gusta mucho como para este dedón está como larguito ándale está muy bonito no está están muy bonitos los ligeros de los económicos de este lado nos llevaron estos corazoncitos que pues volvemos a lo mismo todos los corazoncitos siempre se ven están bastante bastante trenzaditos así torcidito ajá está muy bonito este corazoncito este le traigo también aquí los manetons está súper bonito también acá tenemos este que viene siendo ajustable mire lo adaptas a tu a tu dedo que es la luna y el sol oye también está muy bonito la luna y la estrella ah no no se enlaza el sol yo no estoy viendo el sol yo lo soñé nada más y es este pues un poco ajustable mire o sea lo pones y lo adaptas ¿vale? este está súper bonito también es del mismo precio es del mismo precio ah bien tenemos esta flechita en corazón que también es ajustable anda de flecha y corazón sí puedes adaptar a tu dedito para que regalen algo romántico está súper bonita esta también también es de 41 la huellita ay está súper lindo ¿qué es la huellita de perrito? una huellita de perrito sí ¿verdad? sí está muy bonito acá tenemos gatito ah sí el que está por acá los gatitos las flores sí es este mira qué bonito se ve puesto es que la verdad es que ya puesto se ve súper diferente a lo que están aquí en la chabonita seguimos con los nuditos nuditos ah mira ay viene doble este viene viene así como si fueran los dos doble nudito ah sí yo pensaba que habían varios anillos ahí y aquí ese me gusta este está bonito viene la mitad trenzadito sí la mitad liso está muy padre liso sí es muy bonito también de este lado tenemos este solo liso como tres hilos ajá de este lado tenemos este que bueno este ya lo hemos visto en otra ocasión que también es un poquito ajustado ah sí como si se abotonara así es este como en cadenita también es lindo está muy bonito en en los anillos de los ligeros más nuditos nudos huellas ajá tenemos los infinitos ay también bonitos sí 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 me gusta tenemos el ratón el famoso ándale para qué no es la tendencia uy pero está súper económicos sí la verdad es que sí ya sabes que aquí en el 925 siempre tenemos dos mejores precios y pues este no se queda atrás ¿no? de este lado tenemos el corazoncito con la línea como línea de la vida también ¿no? de la vida el pulso exacto y el infinito este sí este es infinito doble y también es ajustable mira ustedes ajustar a el tamaño de tu dentro ahí se ven bien ahí se ven bien bonitos de mi figura sí está original sí como muchas cosas que tenemos aquí en el 925 este viene como si fueran de la mujer maravilla no sé pero me la recordó está súper padre ¿no? sí también es bonito está muy bonito y bueno la estrella y la luna estas son no sé qué figura sea a ver díganos en sus comentarios a ver qué figura le ven como florecita una florecita un moñito sí el chiste que es algo pero se ven bonitos sí está original siempre hay gusto para todo y todos muy económicos todos muy económicos estos entran en el descuento de este mes si ustedes quieren únicamente venir y comprar una pieza les va a costar 41 pesos pero ya dependiendo pues su el monto de su compra son los descuentos que les vamos a a dar y se los van a llevar súper económicos económicos baratísimos y miren amigos que vamos a ver a continuación vean vamos a ver lo que son estos anillitos que son de medio dedo bueno este azul sí se me fue hasta abajo pero son medios dedos amigos porque tienes el dedo delgadito pero también son medio dedo mira por ejemplo a mí pues sí me quedo ahí a la mitad ándale estos pues van aquí en medio dedo está muy bonito este nada más está en azul azulito y la verdad es que se está vendiendo súper súper bien tiene un costo de 76 pesos este azulito este es una zirconia y nada más está en azul 76 si ustedes hacen una compra de 2 mil pesos con su 20% les va a quedar en 61 pesos 61 ajá ya con los descuentos pero acuérdense que este mes tenemos el descuento del 25% en la compra de 3 mil pesos sí se lo van a llevar en 57 pesos 57 pesitos de plaza sí se ve bonito ay sí se ve bonito te luce bien combinada y estos que estabas mostrando lo que es este decoracioncito la florecita la flecha que son los los lisos que nos traen zirconia tienen un costo de 57 pesos estos anillitos de medio dedo con su descuento del 25% en una compra de arriba de 3 mil lo van a pagar únicamente en 43 pesos 43 pesitos arriba de su compra de 3 mil pesos de 3 mil y tenemos por acá de este lado este corazoncito que está bastante bastante bonito está en 64 pesos también es medio dedo o igual para las niñas ¿no? a veces pues quieren también traer su anillo estos son números chiquitos son números 2 3 hasta un 4 yo me imagino que se debe ser como 5 porque te quedó hasta dentro te quedó chiqui todavía le saca la lonja a mi dedo pero así bajo y bueno pues tenemos bastantes modelitos en esta ocasión les comentaba el decoracioncito están 64 pesos con su descuento del 25% de comprar un hacer una compra de arriba de 3 mil pesos les va a quedar en 48 pesos 48 pesitos así es para todas las amigas que les gusta usar esos anillitos de medio dedo pues aquí en D925 los tenemos con los mejores precios para ustedes a eso ya nos oyeron que más puedo decir yo y miren amigos la belleza que vamos a ver a continuación muchos anillos y bien bien bonitos y por este lado voy a iniciar con las alianzas con las alianzas la verdad es que nos llegaron algunos modelitos muy padres hay gusto para todos esta esta que tenemos por aquí que es como la que viene de la circonia más hacia arriba si está súper bonita esa tiene un costo de 198 pesos este 198 pesos con su descuento del 20% le quedaría en 158 pesos este es este es este modelito que está por aquí este tiene los dos anillitos por eso se llaman alianzas alianzas que simulan bueno el de compromiso y el de matrimonio que son ay está bien bonito así es está bien bonito este cuadradito este cuadradito está en 232 pesos con su descuento de el 25% en una compra de arriba de 3 mil pesos les va a quedar en 174 y brillan precioso te puedes poner así los dos o que te parece si pues nada más usas uno por ejemplo exacto pueden ser los dos pero si se ven súper bien no sé que amor les tengo en los anillos me encantan si están muy padres la verdad también yo aquí me vuelvo loca con tantos anillitos que nos llegan en esta ocasión nos llegaron bastantes modelos la verdad es que no nos va a alcanzar el tiempo para mostrarles nada más les voy a enseñar algunos de los modelitos creo que ya vieron algunos de los que traigo yo puestos durante el video también obviamente son de aquí de 925 y este corazón eso no te encanta ay es precioso brillo divino tenemos varios modelos en tú y yo y pues seguimos acá con los corazones de este lado nos llegaron media churumbela en lo que son este colores y en blanco es como esta es como esta esa por ejemplo tiene un costo de 90 pesos y en la compra de un arriba de 3000 pesos van a obtener su 25 de descuento en este mes de junio y les va a costar únicamente 67.50 esta y viene en blanco y viene en colores en colores ya saben que cuando llegan cositas así en colores en anillo siempre pues se van rapidísimo entonces tienen que venir a aprovechar ay si se acaban de volar y que te parece este mira este está super ay si a mi me encantó desde que lo vi es de las cosas originales que les hemos estado mostrando aquí acá están durante el video está muy bonito también lo tenemos en colores y en blanco esa tiene un costo de 121 pesos con su descuento del 25 de descuento les va a quedar en 91 pesos 91 cualquiera de esos dos órale así es este corazoncito me gusta este corazoncito que traes aquí trae una huellita una huellita como de perrito ajá está muy bonito para el amor para demostrar el amor a la mascota así es este está en 107 pesos con su descuento del 25% de este mes de junio que está increíble la verdad les va a quedar únicamente en 80 pesos con 50 centavos esto es si hacen una compra de arriba de 3 mil pesos y acá tenemos los tú y yo aquí ah mira pues aquí tienes modelando los tres modelitos este corazoncito el moñito como un moño también es un tú y yo ya que viene pues el blanco y el rojo ese lo tenemos en diferentes colores y ya quiero que también nos modelen el morado y el rosa ay que lindísimo está morado y rosa estos están en 132 pesos en una compra de arriba de 3 mil pesos les va a quedar en no me vas a creer la verdad estos precios ya me los quiero llevar todos porque está súper barato 99 pesos con el 25% de discurso dios santo son de los amiguitos que la verdad vale mucho la pena venir a invertir porque tú lo vas a poder dar al doble o hasta el triple porque si contemplamos ese descuentazo que tienen pues van a tener mayor margen de ganancia entonces tienen que venir y aprovechar y se vende porque se vende porque vean el brillo esto se vende súper rapidísimo y estas alianzas por ejemplo esta que tienes aquí creo que traemos la misma mirala en esta ocasión el mismo el mismo anillo delito si esa por ejemplo está en 160 pesos y sabes que me gusta en ese dedo que la pusiste siempre como que buscamos este para el mismo no mira si si claro se ve bien en el vulgar el vulgarcito guapo 160 pesos con un descuento de 25 les quedaría en 120 120 que barbaridad pues apresúrense anillitos preciosos y también lo que son los de las alianzas ajá ok miren ahí están todas las alianzas aquí las tenemos están súper bonitas y súper económicas en este mes de junio junio